... El Teatro Auditorio del Rebellín ha acogido este viernes uno de los primeros ensayos organizados por la CISO antes del gran concierto de este 1 de septiembre que se lleva a cabo con motivo del Día de Ceuta. La CISO está preparando esta actuación enmarcada en los actos del Día de la Autonomía y se desarrollará este concierto el domingo a las 8 de la tarde. Todavía es posible adquirir las entradas tanto de manera presencial como en la web de la ciudad. En el Teatro Auditorio del Rebellín se ha celebrado esta mañana el primero de los dos ensayos contemplados. Impulsada por la Consejería de Educación, Cultura y Juventud a través de la Fundación Premio Convivencia la CISO va a celebrar en Ceuta su noveno encuentro. Allí congregará a intérpretes provenientes de hasta una decena de países bajo la dirección artística del músico ceutí Eduardo Hernández. En estos días ha habido varias actuaciones como la celebrada en la Biblioteca Adolfo Suárez con un recital de solistas Madin Ceuta o el concierto inaugural en el Teatro Auditorio del Rebellín que se celebró un día después. Ahora calientan motores para la gran cita de este domingo. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder.